Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de noticias de Sea of Thieves. Un vídeo corto y rápido donde muestro más información de la Season 9, que repito, se lanza dentro de dos días. El día 16 ya la tenemos aquí, ya podemos disfrutarla. Pero han salido curiosidades en un vídeo que han subido hace muy poco y que voy a resumir en estos dos minutos. Para empezar, algo que le va a alegrar a la gente que juega en solitario es que han reajustado todas las raids del juego, sobre todo el Fuerte de la Fortuna, que lo han nerfeado bastante para la gente que está jugando sola en solitario. Nos comentan que derrotar al boss ahora nos va a llevar unos 10 minutos a este boss final y que básicamente lo que antes se tardaba quizás una hora en completar este fuerte en solitario, o quizás ahora, con el nuevo nerfeo de oleadas, el boss y demás, lo consigamos completar en una media hora. Por lo tanto, yo creo que en 20 minutos, media hora, este Fuerte de la Fortuna jugando solo ahora sí que renta a hacerlo. Han bajado la dificultad del boss, han reequilibrado las oleadas y de esta manera va a ser todo más sencillo. Nos muestran un nuevo cofre maldito. Este cofre maldito no deja de ser el cofre del pesar, salvo que como estáis viendo tiene la cara de una chica y no para de llorar. Ya sacaré una teoría que tengo sobre este cofre, pero básicamente lo que hace este cofre es no parar de llorar. A diferencia del otro, que tiene unas pautas donde va llorando, para de llorar... Este no, este llora todo el tiempo, por lo tanto va a ser muy peligroso llevarlo en nuestro barco. También nos hablan del nuevo cofre, el cofre de la fortuna, que nos comentan que vamos a tener que conseguir 30 cofres para desbloquear las piezas de este nuevo barco, que está guapísimo. Y nos comentan que en cada temporada lo van a mover de sitio. Es decir, que por ejemplo, en esta season están el fuerte de la fortuna, pero quién sabe si en la siguiente season este cofre lo mueven a el fuerte de los condenados o los fuertes normales o las raids de Flamehart. Y se entiende, se intuye que hará falta 30 cofres por cada season para ir desbloqueando partes del barco. Otro detalle muy importante que hacía falta, la verdad, no sé cómo no lo han sacado en la season actual, en la season 8, es que ahora las banderas de emisario se van a poder vender aquí, en los puestos de avanzada, a este esqueleto. Tener en cuenta que las banderas de los Reaper podéis venderlas al hombre que está en la taberna, sin embargo, las de Atenea teníamos que ir a venderlas al escondite de la parca y eso le daba ligera ventaja a los de Atenea. Por lo tanto, ahora vamos a poder vender las banderas de Atenea en los puestos de avanzada, por lo tanto, esto agiliza mucho las cosas y te ayuda a subir más rápido de nivel las nuevas facciones. Otro detalle súper importante es que ahora los cofres de transporte, cuando lleves varios objetos encima, dentro del cofre, vas a poder vender el cofre completo y te va a comprar todo lo que haya dentro. Eso sí, si en el cofre, por ejemplo, tenemos una calavera y dos copas de oro, solamente vamos a poder vender las copas de oro al acaparador de oro, no te va a comprar la calavera. Pero esto sí que funcionaría 100% en los soberanos y en la parca, por lo tanto, ya no hace falta sacar lo que hay dentro del cofre y venderlo manualmente. En cuanto a los puestos de pesca, ahora los soberanos nos compran todo el loot, como ya dije en vídeos anteriores, pero nos siguen recalcando que si vendemos en los puestos de pesca, como venimos haciendo habitualmente, vamos a obtener más dinero y reputación que si lo hacemos en los soberanos. Y bueno, básicamente, los otros 5 minutos de vídeo son cosas que ya he explicado en este vídeo que dejo por aquí encima, así que no me voy a volver a repetir, en este vídeo solo quería recalcar lo nuevo que han mostrado, que yo creo que es bastante interesante. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, chicos, muchísimas gracias por verlo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.